Serán cosa del pasado las redadas masivas de migrantes en centros de trabajo. En un nuevo memorando emitido por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca se instó a las autoridades migratorias a enfocar sus esfuerzos en los empleadores inescrupulosos y no en inmigrantes que laboran sin permiso de trabajo en los Estados Unidos. No toleraremos a los empleadores inescrúpulos que explotan a trabajadores no autorizados, realizan actividades ilegales o imponen condiciones de trabajo inseguras. En el documento de tres páginas, Mallorca se ordena a ICE y al Servicio de Inmigración a desarrollar planes para mitigar el temor de las víctimas a denunciar abusos laborales, proveyendo, entre otras cosas, una protección contra la deportación para aquellos que sirvan de testigos en el encauzamiento de empleadores que usen prácticas abusivas o de explotación en el trabajo. Organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores indocumentados elogian la iniciativa. Lo que deberíamos estar haciendo es protegiendo a los trabajadores que denuncian, a los patrones que están explotando y estafando a la gente y esta política va en esa dirección. De alguna manera da una apertura a que se denuncie esas condiciones adversas, el que no te pagan tu salario, en que estés trabajando en una situación peligrosa sin ninguna protección. Las redadas masivas en lugares de trabajo fueron una práctica común durante el gobierno de George W. Bush y se intensificó en la era Trump cuando en un solo operativo fueron detenidos más de 600 inmigrantes indocumentados en plantas de procesamiento de alimentos en Mississippi. Mallorca se ordenó también establecer un plan para identificar y remediar las posibles fallas del sistema de verificación de elegibilidad de empleo o I-Verify para evitar que empleadores sigan contratando y abusando de trabajadores indocumentados. Arnaldo Rojas, Voz de América.